En el suroeste de Florida, en el corazón de la región, hay un centro para que toda la familia pueda divertirse y sobre todo sacar a los más chiquitos y a los jóvenes de los teléfonos y de las tabletas para que caminen un poco al aire libre y hagan algo de ejercicio. Los detalles en el siguiente informe. Y aquí continuamos en un gran centro del suroeste de Florida, un centro deportivo para toda la familia, pero quien nos va a dar la información del Alico Family Golf es Pat Montana. Pat, bienvenido a DeLatinos. Sí, aquí tiene todas las facilidades para practicar, aprender y jugar el juego de golf. ¿Qué puede encontrar la gente? Hay varias cosas en este centro. ¿Qué nos puedes decir? Es un curso corto, miniatura para toda la familia, para practicar el golf, putting, para putear y también tiene siete para dar golpes a las pelotas. Para practicar. Para practicar. Y tiene una, ¿cómo se dice en español? Un corto... ¿Cómo se dice en inglés? Short course. Es un circuito corto de golf. Sí, tiene, puede practicar el chipping, el putting, el pitching con el palo del golf. ¿La gente debe tener una membresía, a membership o cualquiera puede venir? No, no necesita una membership. Puede venir y gozar el día con todas las facilidades que tiene aquí. Estupendo. ¿Cuál es el horario? ¿From what time is open the center? Hoy, muy temprano en la mañana y será a las 10 de la noche. Tiene luces para practicar durante la noche también. Estupendo, Pat. Bueno, vamos a hacer un juego entonces, ¿no? ¿Me vas a enseñar cómo jugar a esto? ¿Cómo? ¿Me vas a enseñar? ¿Me vas a enseñar? ¿O te vas a enseñar? Es profesional, ¿no? Creo que me va a dar una paliza. Además, él es experto, especialista en el tema de golf. Así que si se acerca al Lico Family Golf, pregunte por Pat Montana. Y también hay un restaurante aquí donde la gente puede comer. Tiene un restaurante que tiene muchas cosas para comer y otras facilidades para ver. Es un clínico para comprender el putting. El putting. Sí, el putting. Bueno, vamos entonces, Pat. Vamos, güey. Tuve un golpe de suerte, como ven, y quedó grabado gracias a Rudy. El camarógrafo que tuvo la oportunidad de estar ahí con nosotros. Bueno, vamos a cambiar de tema, pero Jesús me parece que ya está preparado con la cartelera. ¿No es así, Jesús?